El inconveniente hace varios años ya que viene el tema este, no es un ratito. Sí, pero ¿cuál es en particular? El inconveniente, vos sabés qué, pegate una vuelta por la calle El Bollero, por Sarmiento, por cualquier calle que agarres, no podés circular ni el moto. ¿Por qué? ¿Mal estado? ¿Se hablaba de pérdidas de agua también? Hay una par de pérdidas de agua, pero no es tanto. En Belgrano y Sarmiento al 5100 hay una pérdida hace más de tres años, más de tres años, estamos recansados de hablar. Entonces después, ¿qué pasa? Se rompen todas las calles, no te dan ni bolilla y si pasan una máquina cuando pasaba, cuando estaba el otro delegado, pasan una máquina que te pasa nada más, o sea que no rellenan nada, te saca, te saca tierra y después se va haciendo el pozo. ¿La primera vez que cortan la ruta de esta manera? Primera vez, pero estamos cansados, estamos cansados. Fuera de jodas, estamos re contra mil cansados. No es la primera vez, pero no va a ser la última si sigue esto así. ¿Aún le prometieron las máquinas para el Sarmiento? Sabés lo que hace la máquina, pasa por la calle donde pasa el colectivo y chao, después las otras calles no existen. Ese es el tema. Después de la calle que pasa el colectivo, para allá no existe ni una calle más. Y después cuando viene el colectivo, por ahí tenemos la mala suerte que llueve, justo que pasa la máquina después. Listo, el colectivo no agarra más por allá, agarra por acá. Nadie, nadie tiene, nadie desconoce. Yo soy Marcela Gertes y te llamé 20 millones de veces. Nunca me das una explicación concreta. La explicación que te puedo dar es... No queremos llegar a ese extremo. No es así, ningún problema. Tenemos una sola matriz. La delegación le echa la culpa a usted. Y Zapem le echa la culpa a usted. Y usted le echa la Zapem. ¿Y dónde están las matriz? No, yo no le he hecho la culpa a Zapem. Yo no le he hecho la culpa a Zapem porque es una realidad. O sea, cuando eso se torna intransitorio, los colectivos no pueden pasar. O sea, nosotros tenemos algo que es primordial ante todas las líneas de colectivos. Yo tengo tres líneas de colectivos. O sea, lo primero que tiene que estar a razón es arreglar las líneas de colectivos. Es así, es un compromiso creado para que el colectivo pueda pasar. No, eso es aparte. No, no, no. Eso es aparte que estaría bueno que se pueda formar una sociedad de fomento. Está todo bien. Está todo bien. Pero pertenecemos a la delegación de Harding Green. Pero por supuesto, señora. ¿Por qué no vinieron ante tantas llamadas? ¿Por qué esperar a este extremo? No, a este extremo no, porque nosotros estuvimos... Desde hace 20 años que estoy, perdóname porque estoy hablando. Desde hace 20 años que estoy, jamás cortamos la ruta. Jamás. Es la primera vez que decimos. ¿Por qué? Porque la negativa fue grande. No va por negativa. No va por ahí. No tener los recursos inmediatos para poderlo hacer. No tenés que atendernos de acción. Exactamente. O nos decís, mirá, espera tres meses que en tres meses se solucionan. A mí hay gente que me ha llamado... En el verano tenía un regador. En el verano tenía un regador. Sí, tenía uno solo para 1.800 casas de tierra. Un regador una sola vez. Nos morimos de tierra debiendo. No se puede volver más. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que hace 20 años que estamos en la misma ciudad. Exacto. La administración está en la bolita. No es que no se le da bolita. No, no es el mismo para la ciudad. Más, nosotros lo que es... Y no por esto, porque doy fe que he hablado con gente que le he dicho, este sábado, este sábado que va a quedar una máquina totalmente libre, la máquina va a quedar libre, es la máquina que iba a venir aquí. Yo sé que usted me va a decir, ¿y cómo cortamos? No. Hoy, a las 8 de la mañana, me llamó el intendente, a raíz de las calles de acá, y me preguntó cuál era el panorama. Le digo, mirá, el panorama es bueno en el sentido de que estamos parando las pérdidas. Es competitivo lo que usted hace de fomento. Si no le puede dar la sumisión a la gente, dijate otra cosa vos. Porque por eso se paga un impuesto. Con una máquina no lo podemos dar hoy. Dejen de robar a ver cómo va a ver. Vamos a tener la segunda máquina que ya está toda acondicionada, pero la acondicionamos. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. Y respóndeme. ¿Dónde están las maquinarias que estaban trabajando en el autónomo? Las maquinarias nuevas. Bueno, es privado. Pero es privado eso. ¿Cómo es privado? ¿Compré la municipalidad? No, no lo sé. Yo cuando tomo la delegación... Si salió la televisión y todo, que la inauguraron en el Parque de Mayo. Hace cuatro años. ¿Cuántos barrios van a comprar de vuelta? 34. Amigo, la máquina de la municipalidad se dedica a limpiar terreno acá. Nosotros lo vemos. Exactamente. ¿Vos cuántos recorres? Yo no te he visto nunca. Permanentemente estamos... No te veo nunca. No te veo las 24 horas, los 7 días. No te veo nunca. La verdad. Es la primera vez que... Si se me contaba en la urgencia. Sus zapatos no están embarrados. Están embarrados. No, no. Cuando te los botines viva al agua. Ningún problema. Yo vivo en calle Tierra, señora. Por ahí no se puede hacer todo lo que uno quisiera, con la velocidad que se puede, pero se va a hacer, sin ninguna duda. La palabra yo cuando la doy la cumplo. ¿Qué respuesta se llevan del barrio, precisamente? La respuesta, lo que los vecinos piden es real y tienen toda la razón del mundo. Yo los recorrido y los recorro, aunque no me vean, pero los recorro y sé la problemática. Hay calles que no se pueden andar. Hoy, ya mañana, bueno, ya voy a tener la segunda máquina, que ya vamos a tener dos máquinas. Y vamos a empezar a hacer barrio por barrio. Y la orden que yo he dado, que es empezar y terminar. ¿Mañana empieza? El sábado, a partir del sábado. ¿Qué sábado? No antes. Porque jueves y viernes me dieron lluvia, Joaquín. Si yo empiezo a hacer las calles hoy, si llueve, jueves y viernes, me transformo en un fangal. ¿Me entendés? ¿Esta queja de cuánto data esto? De muchos años, muchísimos años. Bueno, ¿hay solución? Sí, por supuesto que sí. La orden, insisto, la orden que yo sí le he dado a la gente, de que los barrios se empiecen y se terminan. No se hacen cuatro cuadras, vamos a otros, salpicamos, se empiecen y se terminan.